En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo capítulo 23, versículo 13 al 23. Por lo tanto, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes cierran a la gente el reino de los cielos. No entran ustedes ni dejan entrar a los que querrían hacerlo. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes recorren mar y tierra para ganar un pagano. Y cuando se ha convertido, lo transforman en un hijo del demonio. Mucho peor que ustedes. Hay de ustedes que son guías de ciegos. Ustedes dicen, jurar por el templo no obliga. Pero jurar por el tesoro del templo, sí. Torpes y ciegos, ¿qué vale más el oro mismo o el templo que hace de oro una cosa sagrada? Ustedes dicen, si alguno jura por el altar, no queda obligado. Pero si jura por las ofrendas puestas sobre el altar, queda obligado. Ciegos, ¿qué vale más lo que se ofrece sobre el altar o el altar que hace santa la ofrenda? El que jura por el altar, jura por el altar y por lo que se pone sobre él. El que jura por el templo, jura por él y por Dios que habita en el templo. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, hola, un saludo a la distancia, queridos hermanos que nos están viendo hoy día lunes. Feliz comienzo de semana a aquellos que se fueron a trabajar y pues también a aquellos que están allá en su casita, hoy prentos a oír esta enseñanza. Ciegos y prócritas, mucho cuidado con que el Señor hoy en día nos diga ciegos e hipócritas. Pero antes pues vamos a presentar por aquí a mi primo Anthony. Un saludo, Anthony. Hola, un saludo a la distancia, a ustedes que nos vean a través de las redes sociales. Y me quería a tía Rosita, tía un saludo. Un saludo a todos ustedes queridos hermanos, con amor, con cariño, desde aquí de Venezuela para todos ustedes. Y yo, Jonás, Jonás Gómez, que hoy en este día les voy a venir a transmitir el mensaje. Pero antes le tenemos que dejar dicho que le den su me gusta, que se suscriban allá, Tony, mire, búscame en... Semillitas, Semillitas del Torito. Semillitas del Torito y el canal El Torito, ahí ustedes pueden mirar todas las enseñanzas, las reflexiones del día. Y que le den también, que activen la... Tintín, campanita. ¿Para qué? Para que les lleguen más y más videos. Muy bien, sin más preángulos, vamos con el Evangelio. Por lo tanto, hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, que son unos hipócritas. Ah, hoy nos viene a hablar sobre los hayes. Hay, hay, hay de ustedes, fariseos, hay de ustedes, maestros de la ley, que son qué? Unos hipócritas. Unos hipócritas. Cuidado con que el Señor nos llame hoy en día hipócritas. ¿Por qué? Siga. Ustedes cierran a la gente el reino de los cielos. Siga. No entran ustedes ni dejan entrar a los que querrían hacerlo. Siga. Hay de ustedes, maestros de la ley... Vamos a escuchar esto. Siga. ...y fariseos, que son unos hipócritas. Otra vez nuevamente. Siga. Ustedes recorren mar y tierra para ganar un pagano. ¿Qué es un pagano? Una persona que no conoce a Dios. Siga. Y cuando se ha convertido... ¿Por qué? Los paganos no, los fariseos, los maestros de la ley creían en Dios. Sí, en Dios. Creían en Dios. Le enseñaban a esos paganos sobre Dios. Lo convencía de que Dios existía. Pero escuche cuál es el error. Siga. Lo transforman en un hijo del demonio. Después de haberlo convertido... O sea, que ellos crean en nuestro Señor Jesucristo, lo transforman en qué? En un demonio. En un demonio. Este... Los fariseos, los maestros de la ley creían en Dios. Sí creían. Pero el problema es que ellos no aceptaban lo que nuestro Señor Jesucristo les decía. Sí, ese era el problema. Ese era el detalle de que creían mucho en Dios, pero no aceptaban lo que nuestro Señor Jesucristo les decía. Cambiaban. Cambiaban todo eso. Lo que nuestro Señor Jesucristo enseñaba. La doctrina que nuestro Señor Jesucristo trajo, que es la que se viene practicando hace más de dos mil años en la iglesia católica. Esos fariseos, esos maestros de la ley, la cambian. Por eso en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, van a escuchar lo que va a decir San Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. ¡Ay de ustedes, fariseos! Repita lo último que le yo, tía, el último versículo. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos que son unos hipócritas! Siga. Ustedes recorren mar y tierra para ganar un pagano, y cuando se ha convertido, lo transforman en un hijo del demonio. Como hacen aquellos falsos profetas, aquellos falsos pastores, en decir, cree en Dios, cree. Sí, muy bien, creyó la persona, pero no le enseñan la sana doctrina. Y al no enseñarle esa doctrina, ¿en qué se transforma esa persona, siga? En un demonio. No, pero repíteme, léamelo bien. Y cuando se ha convertido, lo transforman en un hijo del demonio. Se transforma en un hijo del demonio, ¿por qué? Porque no le han enseñado la sana doctrina, sino que se ha ido tras maestros hábiles en captar su atención. Vamos a ir primero a Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Al partir para Macedonia, te rogué que te cagaras en Éfeso. Debías advertir a algunos que no cambiaran. Debías advertir a algunos que no cambiaran, ¿qué? La doctrina. Que no cambiaran la doctrina. Siga. Ni se metieran en leyendas y recuentos interminables. ¿En qué? En leyendas. En cuentos. ¿Qué es una leyenda? Cuando alguien dice, una leyenda es algo que no se puede comprobar, algo que no tiene argumentos. ¿Qué es un hecho? Un hecho es algo que yo tengo bases para decir que esto realmente pasó, que esto es verdadero. Siga. Interminables de ángeles. Esas cosas alimentan discusiones. Siga. Pero no sirve para la obra de Dios, que es cuestión de fe. Siga. El fin de nuestra predicación es al amor que procede de una mente limpia. Siga. De una conciencia recta y de una fe sincera. Por haberse apartado de esta línea. Por haberse apartado de esta línea. Muchas personas se han ido de esa línea que Cristo fundó, de esa iglesia que nuestro Señor Jesucristo dejó. Por haberse apartado de esa línea. ¿Qué pasa? Algunos se han enredado en palabrerías inútiles. Se han enredado en otra doctrina. ¿Pero qué le dice hoy nuestro Señor Jesucristo? Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, que son unos hipócritas. Hipócritas. ¿Por qué? Porque no aceptan el mensaje cristiano. Siga. Anthony. Pretenden ser maestros. Pretenden ser maestros. Yo soy pastor evangélico de iglesia tal. Pretenden ser maestros, pero... De la ley. Cuando en realidad no entienden lo que dicen. ¿Cuándo qué? No entienden lo que dicen. No entienden lo que dicen. ¿Por qué? Porque se meten en cuentos, en leyendas, en faulas. Que no tienen bases bíblicas para comprobar lo que ellos con tanta fe expresan. Sí. Y lo triste es que aquellas personas que van engañando y sin bases bíblicas lo dicen, aquellas personas, muchas personas lo creen. Sí, lo creen. Y cuántos sacerdotes, cuántos ministros de nuestro Señor Jesucristo les hablan con la palabra de nuestro Señor y aún así no les quieren hacer caso. No les quieren creer. Porque hay de ustedes, maestros de la ley y fariseo, que qué, sigan, que son unos hipócritas. Que son unos hipócritas. Allá en la iglesia católica, eso es muy aburrido. Ese padre se echa unas horas. El pastor se habla también y habla bastante. Solamente que en la iglesia católica no le ponemos atención a lo que el sacerdote está haciendo. Y menos en la consagración de la Santa Eucaristía. Por eso, por eso es que viene la apostasía. Que la vamos a leer en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Esa apostasía de salirse de esa verdadera iglesia como esos fariseos que no quisieron creer en nuestro Señor Jesucristo. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. No se dejen engañar de ninguna manera. No se dejen engañar de ninguna manera. De ninguna. Siga. Primero, tiene que producirse la apostasía. La apostasía. Prepárame ahí 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. La apostasía. Cuando muchos reniegan de la fe. Siga. Y aparece el adversario de la religión. El adversario de la religión. Que ya tiene bastante tiempo nombrándose. Eh, yo soy pastor. Yo soy pastor de tal iglesia. Eso es un adversario. ¿Por qué? Porque le saca el cuerpo a la palabra de Dios. Siga. El instrumento de la perdición. El rebelde que se pone por encima de todo lo que es considerado divino y sagrado. Siga. Que incluso podrá su trono en el templo de Dios para mostrar que él es Dios. Siga. ¿No recuerdan que se lo decían cuando estaba con ustedes? Ustedes saben que lo que ahora lo detiene para que solo se manifieste a su debido tiempo. Ah, entonces hay que creer en lo que habla nuestro Señor Jesucristo. En lo que le dice a través de sus ministros. Y hay de aquel ministro que no enseñe, que no instruya con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es bueno que enseñe. Pero mucho mejor sería que enseñase con las sagradas escrituras. ¿Por qué? Porque así las personas tienen más conocimiento de la palabra de nuestro Señor. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. Dice, en otra traducción dice, en los últimos tiempos algunos apostatarán, se saldrán de su fe. Siga. Para seguir espíritus seductores. ¿Pero para qué? ¿Para seguir a Dios? No. ¿Para qué? Para seguir espíritus seductores. Espíritus seductores. Y, siga. Y doctrinas diabólicas. Doctrinas diabólicas. ¿Es doctrina lo que ellos enseñan? Sí. Pero es una doctrina diabólica. Siga. Aparecerán hombres mentirosos. ¿Hombres qué? Mentirosos. ¿Por qué? Porque no tienen argumentos para demostrar lo que ellos dicen. Siga. Con la conciencia marcada. Con la señal de los infames. Estos prohíben el matrimonio. Siga. Y no permiten el uso de los ciertos alimentos. Siga. A pesar de que Dios los creó para que los comamos y luego le demos gracias. Así lo hacen los creyentes que conocen la verdad. Ah. Esos creyentes que sí tienen esos fundamentos bíblicos para demostrar. Demostrar que lo que ellos enseñan no es verdad. Siga. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno. Y no hay por qué rechazar un alimento que se toma dando gracias a Dios. Siga. Es santificado por la palabra de Dios y la oración. Siga. Si explicas estas cosas a los hermanos. Eh. Escucha. ¿Por qué nosotros en este canal, en este canal Semillita del Torito, explicamos la palabra de Dios? No por diversión. No. Escuche por qué nosotros lo hacemos. Si explicas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús. Repítalo. Serás un buen servidor de Cristo Jesús. Porque queremos ser unos buenos servidores de Cristo Jesús. Por eso es que nosotros predicamos la palabra de nuestro Señor. Créanlo. O no lo crean, la tenemos que predicar. Y dice San Pablo, ay de mí, si no predico el Evangelio. Siga. Alimentado con las enseñanzas de la fe y de la sana doctrina que has seguido. Siga. Rechaza las fábulas exotéricas. ¿Rechaza qué? Las fábulas. Los cuentos, las leyendas. Rechaza todo eso, esa doctrina diabólica. Siga. Verdaderos cuentos de viejas. Verdaderos cuentos de viejas. ¿Qué son verdaderos cuentos de viejas? Que no tienen sentido. Siga. Y ejercítate en la piedad. Ejercítate. Ejercítate en la piedad. Siga. La asexis corporal no es de mucha utilidad. Versículo 9. Aquí tienes una doctrina segura en la que puedes confiar. Eh, hermano, escuchen esto. Vamos a leerlo pausadamente, tía. Vamos a leerlo. Dale. Aquí tienes una doctrina segura. Aquí tienes una doctrina segura. En este canal, en nuestra iglesia católica, tienes una doctrina segura. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esos argumentos que esos falsos factores no tienen. Sí, nosotros los tenemos, estos argumentos bíblicos, para demostrar a las personas lo que creemos y por qué lo creemos. Siga. Aquí tienes una doctrina segura en la que puedes confiar. Sufrimos y luchamos. Sufrimos y luchamos. Siga, pero, ¿cuál es nuestra meta? Siga. Porque tenemos nuestra esperanza puesta en el Dios vivo. Porque nosotros sabemos que a partir de este mundo vamos a gozar con nuestro Señor Jesucristo. Anthony Santiago, capítulo 5, versículo 19. Otra de las razones por qué nosotros predicamos, por qué nosotros enseñamos este evangelio. ¿Saben por qué? Porque nosotros no queremos que nos llamen ni que los llamen a ustedes. Hay fariseos, maestros de la ley, que son unos hipócritas. Sí, nosotros no queremos que nos llamen ni que los llamen a ustedes así. Sino más bien que aquí, en nuestra iglesia católica, tengan una doctrina segura en la cual ustedes puedan confiar. Santiago, capítulo 5, versículo 19. Hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad. Se extravía, se va a otras sectas, se va a otras religiones, a otras congregaciones. ¿Qué pasa? Siga. Y otro lo hace volver. Ajá. Sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino... Escuchen, ¿por qué nosotros hacemos estos videos? ¿Por qué nosotros hacemos estas grabaciones? ¿Por qué nosotros hacemos estas enseñanzas? ¿Por qué lo hacemos? Siga. Salva un alma de la muerte. Porque nosotros queremos que ustedes se salven. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso es que nosotros predicamos, por eso es que nosotros anunciamos el evangelio. Y le damos gracias a Dios que por este medio nosotros podemos llegar a todos los rincones del mundo. Siga. Y hace olvidar muchos pecados. Siga. Hasta ahí acaba. Y hace olvidar muchos pecados. Esta es la garantía que nosotros tenemos y al vencedor, al que persevere. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 es la garantía que nosotros debemos tener cuando nosotros partamos de este mundo. No como muchos dicen, muchos mentirosos. No, que acaba uno muere y hasta ahí llegó. Sí, pero el cuerpo, el alma va a la presencia de Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Al vencedor lo sentaré junto a mí. Al vencedor al que logre triunfar. Siga. ¿Qué pasa? Lo sentaré junto a mí. Lo sentaré junto a mí. Siga. En mi trono. Ah, Dios pondrá un trono para nosotros, para sentarnos al lado de él. Siga. Del mismo modo que yo, después de vencer, me senté junto a mi padre en su trono. Y escúchala con lo que termina. El que tenga oídos. El que tenga oídos para escuchar la palabra del Señor. Oiga este mensaje del Espíritu a las iglesias. Que oiga el mensaje del Espíritu. El que tenga oídos para ver, que oiga. Sí. El que tenga ojos para ver, que vea. Bien, queridos hermanos, pues esta es la reflexión del día. Que no le saquemos cuerpo, que no mírenos. Nos escondamos de la palabra de nuestro Señor Jesucristo para seguir doctrinas diabólicas. Yo sé que esta enseñanza, pues, a muchos le causará cierta molestia, cierta dificultad para entenderla. Pero nosotros no la hacemos para que ustedes crean. Nosotros lo hacemos porque hay de nosotros si no predicamos el Evangelio. De que lo crean o de que no lo crean, eso ya es cuestión de ustedes. Nosotros ya sembramos la semilla. De que dé frutos o que no dé frutos. Eso es decisión de nuestro Señor Jesucristo. Y bien, pues, le queremos mandar unos ciertos saludos a unos suscriptores hermanos nuestros de este canal Semillitas del Torito. A nuestra hermana Rosa Chance. ¿Te la conoces, tía? Tony, colócalo en el micrófono. ¿Te la conoces? Claro, Rosa Chance, una amiguita. Muy querida, muy generosa. Que Dios la bendiga siempre. Y la ayude a recuperar pronto en su salud. Que sé que está enfermita. Así es, hermana Chance. Muchas bendiciones. Rosa Chance. Que hay muchas bendiciones. Y que, pues, si se encuentra en condiciones físicas en mal estado. Pues, que Dios y la Santísima Virgen le den esa fuerza, esa valentía para seguir adelante. A Antonia Chávez. A Hilda Servín. A Justo Elías Herrera desde Colombia, Cincelejo Sucre. Un saludo al hermano. A Alba Ureña. A Delicia Morales. A de estos hermanos le queremos enviar bendiciones. Son muchos, pero pues no se le puede nombrar a todos. Este, si ustedes quieren envía su comentario. Y ¿Quién quita? ¿Quién quita que en uno de estos días, pues, se le pueda estar nombrando aquí, en este, su canal de evangelización, Semillitas del Torito. Y escriban, apóyennos, apóyennos suscribiéndose a este canal para que lleguemos a los 100 mil millones de suscriptores. Sí, para que, pues, esa palabra de nuestro Señor Jesucristo se extienda día tras día. Y escriban allá abajo su comentario, lo que, bendiciones, hasta las maldiciones. Pues, nosotros recibimos esto, pero de aquí para allá, puras bendiciones. Y escriban allá su país, le ponen un emoji, un emoji, y de ahí nosotros sabemos de dónde usted nos está viendo. Ven, queridos hermanos, pues, ya hemos llegado a esta, al final de esta reflexión de hoy, día lunes. Y a Dios Padre, que quiere que todos los hombres se salven, lleguen al pleno conocimiento de la verdad. A Él sea la gloria, el poder, el honor, la adoración. Por los siglos de los siglos. Amén.